El fiscal de Puerto Montt, Marcelo Zambucetti, dijo que la investigación para desbaratar la red de explotación sexual que operaba en la zona está llegando a etapas decisivas. Recordemos que por este hecho hay tres personas formalizadas, dos de las cuales están con presión preventiva, aun cuando Zambucetti no descartó que existan más imputados. No descartó la existencia de nuevas formalizaciones, siempre señalado que es en función del acopio de antecedentes de investigación. Y en las últimas semanas han llegado nuevos antecedentes que podrían también involucrar lo que usted señala. El abogado descartó que Carabineros haya dejado las diligencias del caso, como había trascendido en medios locales. Explicó que las diligencias se siguen desarrollando en la región y también en Santiago, con equipos que se van formando de acuerdo a cada investigación. Por ejemplo, se ha requerido la protección de 24 horas por parte de algunas menores y así es como Carabineros también ha respondido frente a aquella. Por tanto, en el último tiempo, que ya van quedando algunas diligencias, hemos también tenido y sostenido reuniones con el coronel para efectos de poder ir diagramando ya los términos de las investigaciones y es lo que hemos realizado. La red de explotación sexual operaba en distintos puntos de la región e incluso se allanaron residenciales y establecimientos donde los sujetos involucrados asistían al encuentro con las menores.